¡Sí a la vida! ¡No a la muerte! ¡No al aborto! Diferentes organizaciones provenientes de todo el Estado marchan a favor de la vida y en contra de la violencia. Decenas de personas marcharon desde el Forum Cultural hasta el Expiratorio para exigir los derechos de los nonatos. Y precisamente pues con la preocupación de todos estos hechos violentos que se han suscitado en el país, en el Estado, en diferentes lugares, pues nosotros estamos promoviendo una cultura de paz. La marcha dio inicio a las cuatro y media de la tarde en la explanada del Forum, hasta donde llegaron personas de todo el Estado para pedir por la vida y exigir un alto a la violencia. La mayoría en familia asistió a la marcha, que duró cerca de una hora. Apoyar a la vida, estamos a favor de la vida, no nada más es aborto, sino es en contra de toda la violencia, de todo lo que está pasando aquí en el país, unirnos como sociedad civil organizada a dar nuestro punto de vista. El regreso de ProVida a diferentes estados, incluidos Guanajuato, marca la lucha en contra del aborto, la ayuda a mujeres embarazadas de escasos recursos y sobre todo la unión de familias que piden que no se destruya la vida de un ser indefenso. Daniel Olvera, camarógrafo, Alejandro Gibran, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias!